El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Estamos en la página 155 Y la enseñanza de esta noche se llama Murió para darnos vida Les invito a buscar en su Biblia en Romanos 5 del 12 al 14 Dice Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre Y la muerte por el pecado Así también la muerte se extendió a todos los hombres Porque todos pecaron Pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero el pecado no se imputa cuando no hay ley Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Aún sobre los que no habían pecado Con una transgresión semejante a la de Adán El cual es figura del que había de venir Amén Dios tenía interés en darnos a conocer la familia del Señor Jesucristo Tenía interés en hacer las cosas bien claras En cuanto a que él era también un hombre entre los hombres Jesús vino en la línea o linaje de Adán Y es el último Adán No habrá ningún otro No habrá un tercer Adán Él es la cabeza de la última familia Hay solo dos familias La familia de Adán Y esa es una familia perdida Usted y yo Pertenecemos a esa familia Más en la gracia Podemos tú y yo Recibir o ser adoptados A la familia de Jesucristo Amén Pues como podemos ver hermano La palabra del Señor nos dice en Romanos 5.12 Que como el pecado Dice que entró por un hombre Vemos que así este Por la causa de la desobediencia de Adán Vemos que entró el pecado Y a causa del pecado que vino la muerte Y esa muerte dice que se Por naturaleza nos dice la palabra del Señor Que todos nosotros como somos descendencia Somos de Venimos de la descendencia de Adán Todos nosotros somos pecadores Por la causa de lo que él hizo Por la desobediencia Y que es lo que nosotros Nosotros también ganamos Usted puede decir que obtenemos pues Lo mismo la muerte O sea todo lo que Adán pasó Todo eso se lo pasó a él A toda la humanidad A todo el mundo Como dice la palabra Él fue el primer Adán Él fue como que dice Que de él se está llena la tierra Se podría decir Y la tierra está llena de qué De pecado ¿Por qué? Por causa de eso Claro que ya ahorita No vamos a agarrar eso Ahorita nosotros pecamos también Porque ya ahorita nosotros Nosotros ya tenemos conocimiento De la palabra del Señor Bueno más adelante aquí Vamos a mirar también un poco eso Pero lo que quiero decirles Es de que Como dice la palabra del Señor Que por causa de él Por causa de Adán Vino la muerte Vemos que también Más adelante nos dice la palabra del Señor Que cuando vino el Señor Jesucristo Es donde llega ¿Qué? Llega la vida Llega la vida eterna Hacia cuál Hacia todos nosotros Por eso dice la palabra del Señor Que el Señor Jesucristo También viene de Adán Pero vemos que Él es el segundo Adán Porque cuando él Cuando él llega a la tierra Él forma una segunda familia Y la segunda familia Que él forma Él va a ser la familia Que obtiene ¿Qué? Vida eterna ¿A quién? A todos los que Deciden entregarle la vida Al Señor De esa familia Todos ellos van a obtener ¿Qué? La vida eterna ¿Alguien puede leer? Romanos 5 Del 15 al 18 Pero el don No fue con La transgresión Porque si por la transgresión De aquel Uno murieron Los muchos Abundaron mucho más Para los muchos La gracia Y el don de Dios Por la gracia De un hombre Jesucristo Y con el don No sucede Como en el caso De aquel Uno que pecó Porque ciertamente El juicio Vino a causa De un solo pecado Para condenación Pero el don Vino a causa De muchas transgresiones Para justificación Pues si por la transgresión De uno solo Reino la muerte Mucho más Reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben La abundancia De la gracia Y del don De la justicia Así que Como Como por la transgresión De uno vino La condenación A todos los hombres De la misma manera Por la justicia De uno Vino a todos los hombres La justificación De vida Amén Amén Como nos dice La palabra del Señor Que por el Por el pecado De Adán Dice que Por ese pecado Dice que En todo el mundo Todos Dice Morimos Vemos que también Dice la palabra del Señor Que cuando el Señor Jesucristo vino Él vino para qué Para darnos vida A todos nosotros También dice la palabra Del Señor En Romano 6.23 Dice que La paga Dice del pecado Dice Es la muerte Dice Mas la dádiva Dice de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Como podemos entender La palabra del Señor Nos está diciendo Que nosotros La palabra del Señor Dice que nosotros Somos pecadores Todos nosotros Somos pecadores Porque Somos pecadores A cada instante Le fallamos al Señor Vemos que venimos De la descendencia De Adán Solo por eso Entonces nosotros Ya nacimos con Con pecado Pero si nosotros Aceptamos al Señor Jesucristo Si nosotros Decidimos Entregarle nuestra vida Al Señor Que es lo que dice En Romano 7.23 Que vamos a obtener Que vida eterna En Cristo Jesús Si nosotros Dejamos atrás Esa vida La vida que teníamos antes Como también Más adelante Vamos a saber Que nos habla De que nosotros Somos que Bautizados Cuando no somos Bautizados Que como le decía En la predicación Que di la vez pasada Que es lo que pasa Cuando no somos Bautizados No somos que Nacidos de nuevo Antes vivíamos En pecado Estábamos en Hacíamos cosas Que no eran agradables Ante los ojos del Señor Pero cuando nosotros Fuimos bautizados Nosotros decidimos Entregarle nuestra vida Al Señor Y decidimos Que Nacer de nuevo Una nueva vida Es como un bebé Cuando está naciendo Él no sabe nada Así somos nosotros Cuando nos sumergimos En el agua Vemos que dice La palabra del Señor Que somos Somos nacidos de nuevo Y de ahí empezamos Nosotros le entregamos Nuestra vida al Señor A nosotros Nadie nos obliga A dar ese paso Vemos que el pastor Nos dice antes De dar ese paso ¿Alguien te obliga? Nosotros contestamos No Y el pastor nos dice ¿Cuánto tiempo Le vas a servir al Señor? Para toda la vida No solo por un mes Un día Como lo dije Sino para toda la eternidad Entonces ¿Qué pasa Cuando nosotros nacemos Nacemos de nuevo? Nosotros estamos ¿De qué? De vivir una vida Que no debemos tratar La palabra del Señor Dice que no debemos tratar Sino debemos de qué De vivir la vida Conforme a lo que El Señor le agrada ¿Por qué? Porque eso es lo que Dice la palabra del Señor La palabra del Señor También nos dice Que nosotros Nuestros cuerpos Es que templo Y morada del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor También que nada impuro Nada que no sea santo Va a entrar a la presencia Del Señor Y si nosotros Hemos nacido de nuevo Nosotros cuando nacemos De nuevo Tenemos que Desde ese momento Tenemos que Ya el pecado Quedó atrás Tenemos que No es de tratar Si tenemos que No es de tratar Si no tenemos que Vivir una vida Santa Una vida agradable Ante los ojos del Señor ¿Para qué? Para que nosotros Podamos obtener La vida eterna La vida eterna Que el Señor Tanto nos dice ¿Por qué? Porque el Señor Nos lo está diciendo Como le decían Desde entonces Que nosotros decidimos Aceptar a Cristo Ya no hay vuelta atrás Hermano No es de que Hoy voy a pecar Y ya mañana Me voy a arrepentir Si el Señor Es misericordioso Como decía también El predicador El sábado El Señor Es misericordioso El Señor Nos perdona Pero también El Señor Es fuego Fuego consumidor El Señor También como le dijo Al pueblo de Israel Yo estoy cansado De ustedes Y ya no No lo voy a escuchar Cuando ustedes Me hablen El Señor También hay un momento Que cuando nosotros Quizás cometemos Muchas cosas Que al Señor No le agrada Va a haber un momento En que va a venir El espíritu de estupor Que dice la palabra Señor Que ese espíritu Es para aquellos Que están constantemente Cometiendo pecados Y pecados Y cuando quieran Buscar al Señor Ya no lo van a encontrar Vienen quizás Vienen si quieren arrepentir Pero ya se viven Una vida rutinaria Que hacen lo mismo Lo mismo Lo mismo Por eso nosotros debemos Nosotros debemos De vivir una vida Santa Una vida que Agradable ante el Señor Para que Para que podamos Obtener la vida eterna Como le decía Nosotros venimos De la descendencia De Adán Y por naturaleza Nosotros somos pecadores Pero cuando nosotros Aceptamos al Señor Cristo Ahí quedó nuestro pecado Dice la palabra Al Señor En primera de Juan Nueve al diez Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Si decimos Que hemos pecado Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos a él mentiroso Y su palabra No está en nosotros Si nosotros Antes éramos pecadores Pero también Pero cuando vinimos Y le pedimos perdón El Señor Ya borra todo eso Y como le digo Nosotros ya Nuestra vida Ya no tiene Por qué Por qué volver atrás Igual la palabra Al Señor dice En primera de Juan Dos del uno al seis Dice Hijitos míos Dice Estas cosas Os escribo Para que no pequéis Y si alguno Hubiere pecado Dice Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Y él Es la propiciación Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Y en esto Sabemos que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está en él Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Por esto sabemos Que estamos en él El que dice Permanece en él Debe andar Como él anduvo Por eso también Las palabras del Señor Nos dice Que nosotros Nosotros debemos De quien De imitar Al ser humano No La palabra del Señor Nos dice Nosotros debemos ser Que imitadores De Dios Y para que nosotros Para que nosotros Podamos decir Conocemos a Dios Nosotros debemos De andar De guardar Los mandamientos Y de vivir Como la palabra Del Señor Nos dice Que vivamos Por eso muchas veces Cuando yo me paro aquí Siempre Siempre le digo De que debemos De estudiar La palabra del Señor ¿Por qué? Porque Que el Señor Jesucristo Nos dice En su misma palabra De que Eso debe ser Lo que nosotros Debemos de hacer Todos los días Debemos de que De meditar en ella ¿Por qué? Porque solamente Así nosotros Podemos entender Podemos guardar Los mandamientos Del Señor Y como les digo Cuando vengan obstáculos O pruebas Si nosotros Nos acordamos De los versículos Del Señor Oh el ángel Que va a cantar Siempre va a haber El Espíritu Santo Nos va a estar recordando En todo tiempo Como nosotros Podemos atacar Al enemigo Y de ese modo El enemigo No va a poder Atacarnos Vemos que de ese modo Nosotros vamos a tener Con qué responderle Al enemigo Pero si nosotros No vivimos Como dice la palabra Del Señor No guardamos Los mandamientos Del Señor Vinimos a la iglesia Pero no guardamos Los mandamientos Del Señor Cuando estamos afuera En otro lugar Cuando un hermano No nos ve Cuando el pastor No nos ve Entonces eso Eso no quiere decir Que nosotros Seamos hijos de Dios Aunque seamos bautizados Pero si no estamos Viviendo una vida Agradable Entre los ojos Del Señor Nosotros no somos Hijos de Dios La palabra del Señor También lo dice En Mateo 12 46 al 50 Dice Mientras él aún hablaba La gente He aquí su madre Y sus hermanos Estaban afuera Y le querían hablar Y le dijo uno He aquí tu madre Y tus hermanos Están afuera Y te quieren hablar Respondiendo Él al que le decía esto Dijo ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano Hacia sus discípulos Dijo He aquí mi madre Y mis hermanos Porque todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y hermana Y mi madre Vemos que la palabra Del Señor Nos dice una vez más Que todo aquel Que hace la voluntad Del Señor Es un mandamiento Venir a la iglesia Si lo debemos hacer Porque lo estamos Yendo en obediencia Y es un mandamiento Al Señor Jesucristo Pero debemos de vivir Una vida que Santa Una vida que Agradable Ante los ojos del Señor Para que el Señor Puede decir Él es mi madre Él es mi hermano Él es mi hijo ¿Por qué? Porque vivimos una vida Que es agradable Ante el Señor Solamente cuando Nosotros vivamos Esa vida Si nosotros estamos Viviendo esa vida En realidad el Señor Es nuestro Nosotros podemos decir Que si el Señor Está con nosotros Pero si nosotros No estamos viviendo Esa vida El Señor Nos va a decir Así como le dijo a ellos ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Si no están haciendo Mi voluntad Va a decir el Señor Ellos no son mis hermanos No los conozco Y muchas veces Cuando nosotros Le clamamos al Señor Muchas veces El Señor No va a responder ¿Por qué? Porque no estamos Viviendo esa vida Que es agradable Ante los ojos del Señor Igual hay una Al otro día Yo tengo En mi celular Este de La Biblia Yo creo que muchos Tienen la Biblia Y cada vez Y cada vez Te manda Como cada día Te manda Versículos bíblicos Y al otro día Me mandó un versículo Y me lo puse a leer Con este Y me puse Y me quedé Como pensando Leyéndolo Una y otra vez Leyéndolo Una y otra vez Y este Está en Juan 15 7 Dice Si permanecéis en mí Dice Y mis palabras Permanecen en vosotros Dice Pedí todo lo que queráis Y hoy Y hoy será hecho Me quedé meditando En ese versículo Por mucho tiempo Mucho tiempo Y luego dije Si es verdad Es verdad Lo que dice La palabra del Señor La palabra dice La palabra del Señor dice Que si permanecemos en Él Y si la palabra del Señor Permanece en nosotros Dice que ahí es donde nosotros Vamos a pedir Lo que nosotros queramos Y va a suceder Pero si nosotros Pero si la palabra del Señor No permanece en nosotros Y si el Señor No permanece en nosotros Así nosotros Le pidamos al Señor Que derrame Su Espíritu Santo Así nosotros Le pidamos al Señor Cuando andamos en peligro Que mande los ángeles Quizás a veces No pase ¿Por qué? Porque la palabra del Señor No está en nosotros Y la palabra del Señor No miente La palabra del Señor Dice que Igual a veces En Malaquía Cuando leemos las ofrendas Dice que todo lo que Lo que des El Señor te va a bendecir Y si el Señor bendice Si es cierto Y pero que pasa Cuando a veces A veces quizás dice La persona No el Señor No me bendice Pero a veces El Señor no bendice ¿Por qué? Porque Nada más lo dan Por darlo No lo dan Porque en realidad Lo sientas Cuando tú lo das Porque lo sientes Y luego la palabra del Señor Vive en ti Y tú vives conforme A lo que el Señor Vive cada día Conforme a lo que el Señor Te da Y vives agradecido Con el Señor Todos los días Ahí es donde viene Viene el versículo Este de Juan 15 7 Puedes pedir lo que quieras Y el Señor Te lo va a conceder Porque el Señor Le da Le da todo Lo que Lo que sus hijos piden El Señor Se lo da a todos Pero cuando nosotros ¿Qué? Nos metemos Nos sumergimos En la palabra del Señor Vemos que así Como dice la palabra del Señor Que en él Dice solo en él Él es el segundo El segundo Adán Y después de él Ya no hay otro Adán No hay un tercer Adán Solo es él Dice que solo en él Podemos obtener Vida eterna Si le somos fiel Si le seguimos Si no nos desviamos Si no somos Si no somos Como dice la palabra Si hay frío Este no ¿Cómo dice la palabra Manolo? Ni frío Ni caliente Te vomitaré en mi boca Usted no puede ser Una o dos cosas Así en el lecho Si nosotros decidimos Servirle al Señor Si nosotros decidimos Entregarle nuestra vida Al Señor Nosotros debemos De permanecer en eso Y firmes ¿Hasta dónde? Hasta la muerte Como lo dijimos Cuando nos bautizamos ¿Para qué? Para que el Señor Nos bendiga Dice nacimos Como pecadores Separados de Dios Sin capacidad Para acercarnos a Dios Eso es algo Muy obvio ¿No le parece? Lo podemos ver Alrededor de nosotros En Adán Todos mueren Dice la escritura Usted y yo Estimado oyente Pertenecemos A esa familia La perspectiva Que tenemos en Adán Es muy triste Pero tenemos esperanza En el Señor Jesús Él es el último Adán Y Él es el segundo hombre Porque el Señor Formará Muchos seres humanos En esta nueva familia La familia de Dios Y esa genealogía Tiene su origen En aquel Que es nacido Del espíritu En aquel En aquel Que es bautizado Que es nacido De nuevo Dale me puede leer Juan 3 Del 3 al 7 Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no Naciere de nuevo No puede ver El reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede Acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre Y nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De agua Y del espíritu No puede entrar En el reino de Dios Lo que es Nacido De la carne Carne es Y lo que es Nacido Del espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije Os es Necesario Nacer de nuevo Amén Recordemos que En Adán El primer Adán Está que Está reinando Que la muerte Pero cuando viene El Señor Jesucristo Que es el segundo Y el último Adán Él viene Y nos ofrece Que la vida eterna Pero para obtener La vida eterna Como le decía Nosotros tenemos que Ser nacidos de nuevo Nosotros tenemos que Ser bautizados Y desde ese entonces Debemos de Poner toda nuestra mirada En el Señor ¿Por qué? Porque Como dice también La palabra del Señor Este mundo Quizás nos puede ofrecer Muchísimas cosas Muchísimas cosas Materiales Pero no nos ofrece No nos ofrece La paz No nos ofrece La felicidad Y sobre todo No nos ofrece ¿Qué? La vida eterna Dice la palabra del Señor En primera de Juan Dos y siete Dice Y el mundo El mundo pasa Dice Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Dice Permanece para siempre Dice ¿Qué pasa cuando nosotros Nacemos de nuevo? Cuando nosotros Nacemos de nuevo Y empezamos a A vivir Una vida conforme Conforme a La voluntad de Dios Que nosotros ya Estamos ¿Qué? Ganándonos ese espacio En el cielo Dice la palabra del Señor Que Él se fue a preparar Morada aquí Para todos nosotros Para todo el que Quien Él cree Para todo el que En el que le sigue al Señor En el que le busca de corazón En el que sabe Que todo lo que Lo que ofrece este mundo Es pasajero Y aunque hoy eres feliz Porque tengas mucho dinero Quizás Mañana ya no tienes nada Y empiezas a pelear Empiezas a amalecir Empiezas a decir cosas Que no quieres decir ¿Por qué? Porque eso es lo que te da el dinero Eso es lo que te puede dar Quizás te puedes comprar un carro Te puedes comprar una casa Te puedes comprar lo que tú quieras Muchas personas Aquí en Estados Unidos Piensan que al llegar aquí Y empiezan a ganar dinero Y a hacer muchas cosas En México O aquí Piensan que eso Que eso es ser feliz Pero eso es mentira Eso no es ser feliz Para uno Ganar la vida eterna Uno a veces Tiene que Tiene que Como Tiene que Obtenerse Obtenerse Quizás a veces De tanto trabajo Porque aquí en este país ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que hace este país? Cuando uno llega a este país Lo único que hace O piensa uno La mentalidad de uno Es trabajar 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 Y obtener dinero Y ganar dinero Y ganar dinero Y dinero Y dinero Y todo lo que uno piensa Es dinero Muchas personas Quizás que vienen de México Aquí se olvidan Del Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque su mentalidad De ellos es lo material Y vemos que Como dice la palabra Señor Que lo primero Que debe haber en nosotros No es el dinero Sino lo primero Que siempre debe haber en nosotros Es el Señor Jesucristo A mí A mí la verdad Yo siempre que hago Lo para México Siempre que es lo que me dice Mi papá Hijo Tiene que hacer esto Porque tú eres inmigrante Te pueden deportar Te pueden hacer esto Y tú no tienes nada Así me dicen No tienes nada Yo soy el único La verdad En mi familia Que no tengo nada No me avergüenzo No tengo nada en México Pero tengo aquí Tengo una familia hermosa Y sobre todo Tengo al Señor Jesucristo Y yo el otro día Platicando con mi mamá Y ella me empezó A decir así Yo le dije Mamá Le digo Y yo la verdad Yo creo en el Señor Jesucristo Le digo Y si el Señor Si me llegan a deportar Para allá Es porque el Señor Así lo quiere Porque dice la palabra Del Señor Que todo obra para bien Le digo yo Y si no tengo Digo yo creo En el Señor Jesucristo Y si es De él que me vaya para allá Es porque voy a ser Bendecido allá Le digo Yo no me preocupo Le digo Por el dinero Le digo Porque el dinero Viene y se va La palabra de Dios Lo dice Yo le digo Estoy preocupado Por mi salvación Le digo Por mi bienestar Por el de mi familia No lo digo Para vanagloriarme tampoco Así yo le dije A mi mamá Y luego mi mamá Empezó pues Porque ella también Conoce mucho de la Biblia Y luego ella pues Entendió En realidad Se pudo dar cuenta De que si es cierto Mucha gente viene acá Y empieza Y es lo que le digo Que es lo que hace Hace dinero Manda dinero para México Empieza a hacer cosas allá O empieza a hacer cosas aquí Y se olvidan de Dios Prácticamente se olvidan de Dios Yo también como le dije a mi mamá Yo lo puedo hacer Le digo Mi patrón Mi patrón a mi me dice Muchas veces Que venga Que trabaje Que agarre más horas Que me va a dar más dinero Pero que Que pasa si yo Si yo le digo Mi patrón que sí En primer lugar Le digo Mi mamá Dejaría yo De venir a la iglesia Le digo Ahorita le digo Este El pastor Le digo Me está dando la oportunidad Le digo De hablar Le digo Dar el mensaje A la palabra del Señor Y eso Es algo que me llena a mí En lo espiritual Me llena a mí Porque aprendo yo más De la palabra del Señor Le digo Y este Como le digo Si yo me pongo a pensar En el dinero Le digo En realidad Yo siento que Yo dejaría atrás Las cosas del Señor Y eso es lo que pasa En realidad Yo no quiero dejar Las cosas del Señor Le digo Porque yo tengo La felicidad Que el mundo No me la da Que el dinero No me la da Aunque quizás A veces Pase por pruebas Pase dificultades Si Si pasa uno Pero son las cosas Que uno tiene que pasar Como le dice La palabra del Señor Pero uno tiene que Soportar esas pruebas ¿Para qué? Para que el día de mañana Vengan las bendiciones Y si es verdad Por eso le digo Les animo pues A buscar al Señor A seguir al Señor Adelante Sobre todas las cosas En este mundo Pero como le digo El mundo Y sus deseos Van a pasar Todo va a pasar En esta vida Pero lo único Que no va a pasar Es el Señor Jesucristo Y su palabra Que ni una tilde Ni una jota Va a pasar Se va a acabar de él Todo va a pasar En este mundo Todo pasa de moda Menos la palabra del Señor Menos el Señor ¿Qué pasa si nosotros Por eso también Como dice la palabra del Señor Nosotros debemos Que estar preparados ¿Por qué? Para aquellos quizás Que no están bautizados Les animo a que se bauticen ¿Por qué? Porque de ese modo Ustedes ya se están preparando La palabra del Señor dice Que si alguno no ha bautizado Se tiene que bautizar ¿Por qué? Porque ese es el paso El primer paso Que uno debe dar ¿Para qué? Para ir con el Señor Después de que uno Es bautizado Que uno tiene que vivir Una vida agradable Ante el Señor Y por eso Si alguno no es bautizado Le animo pues Porque es un mandamiento Que el Señor nos deja Que nosotros Seamos bautizados Que nosotros necesitamos Que nacer de nuevo Y de ahí en adelante Vivir la vida agradable Ante los ojos del Señor Siguir al Señor Buscar al Señor En todo tiempo Y aunque como les digo Este mundo Les va a ofrecer Les va a ofrecer De todo este mundo Más aquí en Estados Unidos Puedes conseguir Lo que quieres Yo veo mis amigos Que ellos hacen Y les hacen Lo que ellos quieren ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Cristo Y aunque uno les hable Y les diga No es esto No entiende Pero como también Como dice la palabra Señora Hay algunos que tienen El espíritu de estupor Que aunque le diga Le entra por un oído Y le sale por el otro Y nosotros Estamos Nosotros por eso Le dimos Que si hemos decidido Decir al Señor Sigamos al Señor No solo por hoy No juguemos con el Señor Porque Él no es un juego Hay que tomar Las cosas del Señor En serio Porque si Imagínense Si el Señor Si llegara a molestar Con nosotros Y que nosotros Hoy pecamos Mañana nos arrepentimos Pasó mañana pecamos El otro día nos arrepentimos Si el Señor nos perdona Pero el Señor Se puede descansar también ¿Y qué pasa Si el Señor Nos manda el espíritu de estupor? Venimos a la iglesia No Hoy no se sintió La presencia del Señor El hermano Nada más tuvo Habla y habla Él dice lo mismo siempre Salimos igual Venimos al otro día No el otro hermano También dice lo mismo Y esto ¿Por qué? Porque ya nosotros No sentimos la presencia Del Señor Pero si nosotros Vinimos con un corazón Dispuesto a Aclamar al Señor Que el Señor Nos va a bendecir Que vamos a ser Llenos del espíritu Santo del Señor El Señor Nos va a responder Como dice la palabra El Señor Como en diciembre hermano Que dice Jeremías 33.3 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces El Señor responde ¿Por qué? Porque lo dice Su palabra Y también dice Su palabra Que Él no es hijo Para que mienta Ni se arrepienta Si Él dijo algo Es porque lo va a hacer El Señor El Señor te dice Quizás cuando pases al frente El Espíritu Santo Te empieza a administrar tu vida Te empiezan a salir las lágrimas El Señor te empieza a hablar A tu oído Quizás tú pienses Que es un hermano Pero es el Espíritu Santo Que te está hablando Y te dice Te voy a bendecir Pero que tú Siguete gozando Si sientes que el Espíritu Santo Te está tocando tu vida Y empiezan a salirte las lágrimas Tú no voltees A quién te está mirando atrás No Simple y sencillamente Sigue así Que el Señor Te va a ir bendiciendo más y más Pero a veces no pasa Desafortunadamente Y como decía También el predicador Del sábado Que no pasa Porque la iglesia Está cayendo en un conformismo La iglesia Se está yendo para abajo ¿Por qué? Porque siempre se fijan En las otras personas Y ya no No vienen en realidad Porque vienen a buscar al Señor Si nomás Venimos quizás a veces Por quedar bien con el hermano Y eso no debe de ser Como decía mi hermano Uno tiene que echarle ganas A las cosas del Señor Para que el Señor Empiece a obrar en nuestra vida Usted puede decir hoy Vine a Cristo Y me salvó Él es mi salvador Y el Espíritu de Dios Le ha hecho algo real en mí Él es mi salvador Si usted Estimado oyente Puede decir eso Entonces usted Pertenece a la familia Del último Adán Y esa es la familia En la cual hay vida Él nos da La vida Alguien puede leer Juan 14 6 Juan 14 6 Dice Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Amén También dijo En Juan 10 10 El ladrón Solo viene para robar Matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Amigo Vemos el Señor Jesucristo Ya vino a este mundo Él es el segundo Adán Vino a este mundo Él se sacrificó Por toda la humanidad Por todos nosotros Por eso cuando nosotros Nos entregamos a Él Ya nuestros pecados Quedan atrás Y nosotros empezamos A vivir una vida nueva Pero aunque venga El enemigo Porque el enemigo Va a venir Y se le pasa a Dios Que Él no descansa Él es un ladrón Que siempre quiere Que Él quiere robarnos La bendición Cuando ya la bendición Está a punto de caer Que viene el enemigo Y te la quiere robar Porque no quiere Que llegue a ti No quiere que se le cuenta Que Dios está contigo realmente Y empezamos a pasar pruebas Como pasó Job ¿Qué fue lo que pasó Job? Job sufrió muchísimo ¿Por qué? Porque el enemigo Quería ganárselo Según para Él Pero aunque todo Lo que pasó Lo que soportó Él lo soportó ¿Por qué? Porque Él amaba a Dios Nosotros Que pasemos por pruebas Y dificultades Nosotros Nunca Que nunca se nos pase En nuestra mente Que Dios no está con nosotros Si hemos decidido Seguirle a Dios Hemos decidido En un viaje al cielo En un viaje al cielo En un viaje al cielo A su propia presencia Y el que es Y el que es inmundo Según sea su obra Amén Personas están diciendo Los rumores de guerra Si quizás saliendo de aquí O el día de mañana Perdemos la vida Pero si estamos preparados Nosotros estamos conscientes De que nos vamos a ir con el Señor Por eso no debemos No debemos de tenerle miedo a nada Y estar preparados Siempre Y siempre tratando De vivir Siempre No de tratar Perdón De vivir una vida Agradable ante el Señor De no estarle fallando Constantemente Quizás si le fallamos Pero si ya sabemos Que le fallamos en esto Pues dice la palabra Señor Que como puede vencer Todas esas Todas las pruebas Las dificultades Orando Ayunando En esa forma Que Con esa forma Puedes Apagar todos los dardos De los enemigos Que puede vencer A Satanás Y que va a pasar Cuando llegue el Espíritu Santo Dice que te va a llevar A toda verdad Y a toda justicia Y si Dios está con nosotros Y si el Espíritu Santo Está con nosotros Ya no vas a cometer pecado Porque el Señor Está contigo Y Él te va a decir No, no hagas eso Porque esto es pecado Mejor vete para el otro lado Él te va a guiar Por eso uno debe estar Siempre Constantemente En ayuno En oración Siempre pidiéndole al Señor Tanto como nosotros Por nuestra familia Nuestros hijos Nuestros padres Nuestros hermanos Por todo el mundo Pedirle al Señor Y siempre estar preparados Ahora vamos a leer Sobre la tribu de Judá Dice Tenemos el resto El capítulo 9 Dice El énfasis Puesto a la tribu De Levi Perdón En el segundo versículo Vemos el En el segundo versículo Alguien puede leer Primera de Crónicas 9.2 Los primeros moradores Que entraron En sus posesiones En las ciudades Fueron Israelitas Y luego dice Sacerdotes, levitas Y sirvientes Del templo Amén Quiere decir Quiere decir Que el primero De los israelitas Pertenecía A la tribu De Levi Primero los sacerdotes Los que estaban Al servicio de Dios Luego los levitas No todos los miembros De la tribu De Levi Servían en el sacerdocio En realidad Fue la familia De Arón Con la que La que sirvió En esa capacidad Los demás Se dedicaban A labores auxiliares Como custodiar El templo Alguien puede leer Números 8 Del 18 al 20 Y he tomado A los levitas En el lugar De todos Los primogénitos De los hijos De Israel Y yo he dado En don En don Los levitas Dado en don Los levitas A Irón Y a sus hijos De entre los hijos De Israel Para que ejercen El ministerio De los hijos De Israel En el tabernáculo De reunión Y reconciliación 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 No Reconciliación Reconciliación A los hijos De Israel Para que no haya Plaga En los hijos De Israel Al acercarse Los hijos De Israel Al santuario Y Moisés Y Airón Y toda la Congresación De los hijos De Israel Hicieron Con los levitas Conforme Todas las cosas Que mandó Jehová A Moisés Acerca de los levitas Así hicieron Con ellos Los hijos De Israel Amén Estamos viendo Una de la De la tribu De Judá Dice la tribu De Levi Dice la palabra Que esa tribu Era Era una tribu Que era Consagrada Al Señor Vemos que Esa era como La tribu especial Que el Señor Había Dice la palabra En Números 8 Si lee Todo el capítulo De Números Números 8 Ahí va a encontrar Donde dice Que la palabra Que él Él los purificó Él los limpió De todo Para que Para consagrarlos A unos Como sacerdotes Otros Para que se vieran En la música Para que Para diferentes Tipos de labores Pero que Ellos iban a encargar Sobre Todo lo que tenía Que ver con el templo Con la casa del Señor Así que La tribu de Levi Todos los levitas Era para eso Para toda la Consagración del templo Cuando lo construyeron Y todo Cuando ofrecían Holocaustos Los sacerdotes Ellos eran los encargados La tribu de Levi Lo que hacían Lo que tenían que hacer Todo eso Luego tenemos A los sirvientes Del templo Estos pueden haber sido Esclavos Siempre han existido Las dudas Si los israelitas Tuvieron o no Esclavos Creemos que Si los tuvieron Aunque no De sus propios hermanos Dale Números 31 Del 43 Al 47 La mitad Para la congregación Fue De las ovejas 337 500 De los bueyes 36,000 De los asnos 30,500 Y de las personas 16,000 De la mitad Pues para los hijos De Israel Tomó Moisés Uno de cada 50 Así de las personas Como de los animales Y los dio A los levitas Que tenían La guarda Del tabernáculo De Jehová Como Jehová Lo había mandado A Moisés Amén Como podemos ver Como ellos eran Los sacerdotes Y todo lo que se Caraba en el templo Cuando ellos Cuando el pueblo De Israel Vemos que iba A la guerra Y ganaba algo La mitad Del botín De lo que ellos Ganaban Se lo tenían que dar A ellos A los sacerdotes Porque ellos Lo agarraban Para Estuve buscando También en internet Y ahí Estuve leyendo De que De que los levitas Ellos no tenían No tenían casa No tenían tierra Sino ellos Solo vivían Como en el templo Porque De las ofrendas De todo eso De eso era Todo lo que ellos vivían Ellos no Bueno No me metí mucho Pero ahí decía De que ellos vivían Nada más como de las ofrendas De todo eso De lo que ellos Ellos les daban Igual este También dice que Que ellos Desde los 25 años Los levitas De los 25 A los 50 años Dice que los tenían En el templo Que servían Al señor Pero ya de ahí En adelante Dice que ya no Estaban sirviendo En el templo Si no Nada más Los tenían Como para guardias Así como para Otras cosas Pero no No sirviendo Dentro de la iglesia Alguien puede leer Primera de crónicas 9 33 a 34 Dice También había Cantores Jefes De familia De los levitas Los cuales Moraban En las cámaras Del templo Exentos De otros servicios Porque de día Y de noche Estaban en aquella obra Estos eran Jefes De familias De los levitas Por sus linajes Jefes Que habitaban En Jerusalén Hasta 34 Amén Se cantaban Continuamente Y los cantos Eran dirigidos Por uno de los levitas Pienso que Ellos Elevaron la música A un nivel Muy alto David estaba Muy interesado En ellos Según Vemos Vemos El relato Bíblico Luego tenemos Algo significativo Al final De este capítulo Y es la descendencia De Saúl Se mencionó La familia De Saúl Que continuó A través De su hijo Jonathan Bueno Como podemos ver Aquí Está hablando De los levitas De que Ellos Estuvimos hablando En otros estudios Sobre las tribus Las tribus Que decían Las tribus De Israel Pero en esta Vemos que Los levitas Ellos se encaraban Solo para La labor De la iglesia Consagraban Las ofrendas Todo Todo lo que era La música Todo lo que tenía Que ver con la iglesia Era los levitas Los sacrificios Y todo En ellos Estaban los sacerdotes Y todo Vemos que también Dice el Padre Señor Que Aarón Vemos que Él venía De la descendencia De los levitas Él y Moisés Toda su familia Ellos eran levitas También Y pues terminamos Con crónicas 9 de 39 A 44 Neren engendró A Sis Sis engendró A Saúl Y Saúl Engendró A Jonatán Malquisúa Abinadab Y Esbal Hijo de Jonatán Fue Meribahal Y Meribahal Engendró A Micaía Y los hijos De Micaía Pichón Melech Tarea Y Acas Acas Engendró A Jara Jara Engendró Alemet A Mavet Y Simri Y Simri Engendró A Mosa Y Mosa Engendró A Bina Cuyo hijo Fue Refahías Del que fue Hijo El Laza Cuyo hijo Fue Esel Y Asel Tuvo seis hijos Los nombres De los cuales Son Arricam Bokru Ismael Searías Obadías Y Anán Estos fueron Los hijos De Asel Amén Pues recordemos Que en este estudio Estuvimos viendo Lo que fue La tribu de Leví Y también Estuvimos viendo De que el Señor Jesucristo vino Murió para darnos vida De que Existió un Adán Que fue Que en él reinó La muerte Pero que vemos Que el Señor Jesucristo es el segundo Adán Que en él reinó La vida eterna Por eso nosotros Somos descendencia Somos descendencia de Adán Pero desde el momento Que le aceptamos Al Señor Jesucristo Venimos a hacer Descendencia del Señor Jesucristo Y por medio de él Nosotros obtenemos La vida eterna Si le servimos Si le somos fiel Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí No te pueden ver No te pueden ver No te pueden ver